Mi nombre Dios, me siente con poder, ven a mí. Desplorame, descamíname, descubrí mi alegría de la verdad. Ven, ven en el Espíritu, desciende el oro de, ven a mí. Ven, ven en el Espíritu, desciende el oro de fuego, abraza a él. Ven, ven a mí, ven a mí, a mí. Ven, ven en el Espíritu, desciende el oro de, ven a mí. Ven, ven en el Espíritu, desciende el oro, ven a mí. Ven, ven en el Espíritu, desciende el oro de las paredes. Ven, ven en el Espíritu, desciende el oro, ven en el Espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, серьез! Oremos. Dios nuestro protecúrgeles que estrenan en ti, fuera en piedad, Permedan en valor y santidad. agresienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente usemos los viejos pasajeros de tal manera que podamos adherirnos a los eternos por Jesucristo nuestro Aleluya que nos cierres tu corazón, nos cierres tu vida porque Dios es el proveedor y por eso nos pusieron a los santos a lo que parezca imposible es a algunas y a lo que le falta es a la que le da y a lo que se te quiere interponer es a peligro hermanos, interviene el Evangelio Jesús se le dio a su juana montaña porque quería hacerlo rey y ahí haces tu fe con nosotros haces tu fe con nosotros el mar que es Dios el da pero el mar que es de aquí ¿a vos estáis tu misericordia? yo le dije venga porque si no me enojo por lo que es tu misericordia hermanos ¿a alguien te dijo mira que si no venís Dios te va a castigar? y mira como está la casa ¿quién te llamó? ¿quién te va a castigar? a comprometer a mí ¿quién? hermanos Dios es el que movilizó tu corazón Dios es el que movió tu vida Dios es el que hizo que ya muchas cosas no fueran más importantes que Dios en tu vida Dios es el queым bueno hermanos ves el que meника me faltaba un minuto hermano te muero hermanos Dios los bendiga a todos todos pedimos salud pedimos a nuestros padres, abuelos mil comienzos que Dios bendiga la salud que Dios bendiga a todos los que se quieren vacunar recordar que vacunar es un derecho que tenés un deber de cada ciudad a sus ciudadanos la humanidad, como a todo el mundo y a nuestro país no, con muchos gracias hermano gracias Juan Pérez Juan Pérez gracias Señor Adelos segundo, a la siguiente, a la siguiente, a mi tercero Juan Pérez hermanos miren que me mandaron mucho y medio de regalo pero son para los machistas amén hermanos que el Señor te bendiga la abundancia y le dé a tu vida salud y que el que se tenga que vacunarse la pobre y la pobre hermanos porque no solamente sino al Dios que va con eso todo lo que hagas entregase a Dios haz todo lo que tu aportación en tu nombre de Jesús amén 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 se va a pasar a meses el clima no cálido a pasear y caminar tranquilamente con las costas acá en tu mirada hermanos que el Señor bendiga mucho pero no te lo lees llegaste hasta aquí tu vida vale Amén vamos a decir a Dios que creemos y en ese confiar en Dios la propuesta de Dios Amén 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo